¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar contigo aquí el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer un pantalón con resorte en la cintura. Este pantalón es muy sencillo de hacer y me gustaría que lo hicieras para que vieras qué tal te queda. Este corte de pantalón. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si aquí al marcar la medida de rodilla la línea te queda como muy inclinada, vamos a suavizar esta línea a tratar de unirla a evitar que se haga el pico. Entonces voy a juntar la línea de la parte de abajo con la de la parte de arriba a que se haga una sola línea que continúe. Este pico es el que voy a eliminar. Ahora vamos a dar una profundidad aquí en la parte del tiro. Cuando menos voy a bajar un centímetro. Entonces voy a marcar un centímetro hacia abajo y también voy a sacar otro centímetro. Esto quiere decir que le voy a dar también aquí una amplitud. Me llega hasta aquí. Vuelvo a trazar la línea del tiro. Ahora tiene que llegar hasta este punto. Entonces aquí la voy bajando hasta unirla aquí. Este ahora es el nuevo tiro. Este centímetro que aumento aquí, ahora lo tengo que juntar aquí con la línea de la rodilla. Con la misma parte curva que trazamos aquí, esta entrepierna. Ahora la voy a juntar. Juntar este centímetro que acabo de aumentar con el mismo punto que tengo aquí de la rodilla. Y este es el aumento que le queda aquí en la profundidad y en la amplitud. Ahora aquí en la cintura tengo que eliminar esta forma curva que tiene. Porque este pantalón va a tener elástico. Entonces lo puedo recorrer hacia acá a que quede lo más recto a unir con este punto. ¿Cuánto le puedes recorrer a que tú veas que te quede más recta esta parte? Aquí. Aquí recorre, mira, un centímetro y medio. Esto es nada más para eliminar la forma curva. No lo dejo completamente recto, pero sí elimino la forma curva. Si quieres, también lo puedes hacer con la parte más recta de tu regla. En este trazo, como va a llevar elástico, tengo que abrir por aquí, por la línea del centro. Tengo que abrir todo el trazo hasta la parte del bajo, pero sin separarla. Quiere decir que aquí en la parte de abajo me va a quedar pegado el trazo por un pedacito nada más, como hasta aquí. Y como en todos los trazos, antes de recortarlo, voy a marcar las costuras. Todo el lado del pantalón lo tengo que recortar al ras. En la parte de la cintura, como voy a poner un elástico, voy a dejar cuatro centímetros. Y aquí en la parte del bajo, puedes dejar tres centímetros como dobladillo. Por la parte de la entrepierna, también se recorta todo al ras. Las piernas al ras. Y en la parte del tiro, también lo voy a recortar al ras. Todo al ras. Ahora tengo que recortarlo por esta línea roja que acabo de marcar. Por aquí, por esta línea negra. Por esta línea roja. Y por esta de aquí. Esta es mi nueva transformación para hacer este pantalón con elástico. Y la línea centro. Esta va a ser el hilo de tela. Esta parte de aquí es el trasero. Y aquí también tengo que dar una profundidad y una amplitud a la parte de aquí del tiro. Primero voy a bajar aquí un centímetro. Y voy a sacar también un centímetro. Y aquí también tengo que volver a trazar la curva del tiro a que me llegue hasta este centímetro que acabo de sacar. Esto me queda así. Y este centímetro también lo tengo que unir a la rodilla con la parte curva de la regla. Lo más recto hacia la parte de abajo para que me quede aquí en una sola línea. Esta línea me queda así. También aquí. Si te queda aquí marcado el corte en la parte de la rodilla. Vamos a suavizar esta línea para que no se haga ese corte. Aquí también en la cintura por esta parte de aquí del tiro tengo que aumentar un centímetro y medio. Este punto lo voy a unir a que me llegue aquí hasta el punto número 12 que habíamos marcado antes. Aquí la línea de cadera la vamos a poner aquí. Esta parte de atrás no la voy a abrir. Esta la voy a dejar así. Y voy a marcar aquí también mis costuras. En la parte de arriba que voy a dejar el elástico voy a dejar aquí 4 centímetros. En la parte de aquí del bajo voy a dejar aquí 3 centímetros como costura. Y aquí mi línea centro va a ser esto el hilo de tela. Mira aquí me queda ya listo el trazo del delantero y de una vez lo voy a abrir por la línea del centro. Aquí ya está la marca que es como un centímetro antes de llegar. Y así este trazo lo voy a poner en la tela y nada más lo voy a abrir sin que se separe de la parte de abajo. Antes de que recortes la parte del trasero yo te recomiendo que cheques esta medida que mira igual que el delantero. Mira lo voy a poner yo aquí desde la parte del bajo. Tiene que venir igual. Aquí igual. Y aquí. Me queda aquí perfecto. Esta es la medida que nos tiene que quedar exactamente igual para la hora de coserlo. Como un tip que te voy a dar aparte. Muchas veces a la hora de cortar el trazo nos perdemos entre muchas líneas. Entonces un tip que puedes hacer es pon algunas marcas, algunos círculos por la línea que tienes que cortar porque luego te equivocas por algo y entonces ya no vas a saber por cuál tienes que recortar. Si nada más le pones así algunas marcas ya es más fácil que uno no se equivoque a la hora de recortarlo. Este pantalón es muy rápido de hacer porque como ya tiene la costura incluida nada más tengo que pasar hilos flojos en la cintura y en la parte del bajo. Entonces todo lo demás se confecciona mucho muy rápido. También si no tienes cúter lo puedes recortar con tijeras es lo mismo. Solo que yo me hallo muy fácil con este cúter entonces por eso pues lo uso mucho. Siempre que utilizo el cúter para recortar tengo que apoyarme sobre esta base de corte porque si no pues no va a cortar. Listo ya me quedan aquí cortado las dos partes del pantalón, el trasero y el delantero. Yo voy a confeccionar este pantalón en esta tela. Esta tela la conocemos también como lino. También mucha gente la conoce como tampa. Es una tela en realidad de poliéster. Y tiene doble ancho. Esta mide unos 70 de ancho. Por lo cual me queda pues muy cómoda para cortar este pantalón. Voy a acomodar mis trazos. Acomodo mis trazos y no se te olvide que hay que marcar el hilo de tela. Yo aquí tengo la tela doble junto a las dos orillas de la tela y de la orilla de la tela. Voy a medir hacia la línea centro que tengo aquí. En la parte de atrás aquí me mide 64 centímetros. Aquí en la parte del bajo también tiene que medir los mismos 64 centímetros. Ya lo voy a prender para poderlo recortar. Y en la parte del delantero, aquí en la parte del bajo de la pierna, mira, mide. Hasta acá mide 26 centímetros. Y aquí en donde viene la cintura voy a poner la medida. Los mismos 26 y solamente voy a poner aquí un alfiler. Aquí tengo yo la marca para poner el hilo de tela. Mira, en esta parte de la cintura es donde yo tengo que abrir este trazo. Para saber cuántos centímetros lo tengo que abrir. Mira, vamos a ver. Yo tengo aquí de medida de cadera 53 centímetros. Recuerda que tomo la medida del contorno de cadera y apunto la mitad. Esta es mi medida de cadera. O sea, la mitad del contorno. A estos 53 le tengo que sumar 4 centímetros de costura. Que van a ser los centímetros que yo voy a tomar en cada lado de este pantalón. Entonces, si yo tengo 53 más 4, el resultado tiene que ser de 57 centímetros. Entonces, voy a medir primero en la parte de atrás. Vamos a medir esta medida aquí de la cintura. Mira, hasta aquí mide 29.5. Y ahora voy a medir en la cintura de la parte de adelante. Así con el trazo completamente cerrado. Pongo aquí el 29.5 que había medido en la parte de atrás. Mira, hasta acá mide 55 centímetros. Quiere decir que mi trazo lo tengo que abrir 2 centímetros. Entonces, lo voy a poner aquí en donde tengo la marca del hilo de tela. Y voy a marcar un centímetro hacia cada lado. Y aquí ya lo voy a prender. Mientras más estrecha es tu cintura, es más lo que se tiene que abrir. Porque se trata de que va a medir la medida de cadera para que tu pantalón pase perfectamente bien a la hora que lo vas a subir. Como este no se abre, no se desabrocha. Entonces, por aquí tiene que pasar. Rectificamos la medida poniendo de vuelta aquí 29.5 que mide la parte del trasero. Y lo vamos a medir hasta acá. Y aquí ya me queda perfectamente a la medida de los 57 centímetros que voy a necesitar. Y así es como se ve. Mira, ya para cortarlo, como se abrió el trazo desde la parte de la cintura hasta la parte del bajo. Y ahora ya vamos a marcar las costuras. En el pantalón dijimos que vamos a dejar 4 centímetros en la cintura porque esta ya me va a incluir esta parte para el resorte que va a llevar. Y aquí en la parte del dobladillo voy a dejar 3 centímetros. Como este pantalón es más estrecho en la parte del bajo, tengo que dejar aquí una libertad de bastilla. Esto quiere decir que lo voy a cortar así un poco en triángulo. Para que al doblar me dé la misma medida que acá. También aquí en la parte de atrás. Aquí voy a marcar 3 centímetros como costura. Y le voy a hacer esta libertad de bastilla también. La cintura igual, 4 centímetros también. Y ya lo vamos a recortar. Esta parte del dobladillo la dejo cortada así. Esta es la libertad de bastilla. Para saber que tan inclinada está. Mira, es la que se tiene que doblar. Tiene que cubrir hasta acá. Si te queda más grande, pues puedes recortar aquí todavía un poquito. Para que nos quede al parico del trazo. A la hora que doblamos. Esta en realidad es la libertad que tengo que cortar. Mira, lo voy a doblar. Y puedo recortar aquí esto que me sobró. Aquí también. Con eso ya me aseguro que al doblar me va a alcanzar la tela perfectamente bien. Entonces en la parte de atrás. En la parte del frente. También tiene esta es la libertad de bastilla. Que le dejé yo aquí en esta parte de adelante. Igual la puedo doblar hacia atrás. Esto que me queda aquí un poquito. Se lo voy a eliminar. Para que al doblarlo ya me quede perfectamente parejo. Esta libertad de bastilla. Eso es todo lo que necesita para que al doblar me quede perfecta. Bueno, pues ya tengo aquí ya todo este pantalón cortado. Recuerda que no le vamos a dejar costuras porque el trazo ya las tiene incluidas. Yo te recuerdo que este es todo el curso que yo te estoy compartiendo. En el cual tú estás aprendiendo a hacer los trazos desde un básico. Todas las transformaciones. Y vamos a ir viendo también el paso a paso. Para ver cómo vamos a confeccionar esta prenda. Yo te invito a seguir el curso completo. Y te espero aquí todos los martes. Tenemos martes de costura. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho. Que practiques mucho. Y yo te espero aquí la próxima. Para seguir descubriendo juntos. ¿Qué hará hoy? Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!